¡Uf! ¡Me da calafrío! ¡Me da calafrío, se lo juro! ¡Hello, my people! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bey y les cuento que hoy vengo a ver, nada más y nada menos, al ganador del Venidor Fest. Porque ustedes me lo pidieron. Porque me escribieron muchísimo. Me dijeron, ya, 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 ya. Ya salió el ganador, así que tienes que verlo. Bueno, nada. Antes de comenzar a ver el video, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por el mensaje que me envían tanto por acá como por Instagram. Y las personas que se están suscribiendo al canal y me están siguiendo en Instagram, muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño y el apoyo que me brindan. La verdad que sí. Muchísimas gracias. También quiero decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Sin más nada que decir, aparte de que las redes sociales están en la parte de abajo. Vamos directo a ver el ganador. Dios, mira esta Mónica hermosa. Es que no conozco todos los participantes. La máxima puntuación. Es que no conozco más nadie si no hago ney. Es para... ¿Quién es Pico? ¡Blanca Paloma! ¡Ah, la que ganó! ¡La que ganó! Es que no conozco más. Perdón. Y los 75 puntos. Es que no sé cómo hacer. No. Así que sí. A Gonei el segundo. Ganadora de esta edición del Peor Fe. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar a Blanca Paloma. Porque yo recuerdo que en un comentario leímos sobre Blanca Paloma. Yo no la he oído. No la he oído. No sé quién es. No tengo ni la más mínima idea. Antes de terminar de ver este video. Vamos a ver el video de Blanca Paloma. Ok. Conseguimos el video de Blanca Paloma con el tema E. E. A. E. A. E. A. Ok. Vamos a ver. Wow. Tiene bastante energía. Ajá. Olé. Vos arras un deseo que está así. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. La grimita del vino no te envera. Mi hija cuando me muera. Que me interrime la luna. Y tú la noche te vea. Y tú la noche te vea. Y tú la noche te vea. Olé. Olé. Ay, ven a mí, niño mío. Ay, niño mío. Chiquito mío. Chiquito de mis amores. Que la noche me ilumine en tus ojos. Y Y tú la noche te vea, y tú la noche te vea, y tú la noche te vea, mi niño cuando me muera, que me entienden en la luna, y tú a la noche te vea, y tú a la noche me enamora. Y tú la noche te vea, 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 y tú la noche te vea perdón que decir sin aliento yo pensé que el favorito era con él se lo juro bueno no estoy hablando mal de blanca paloma por favor entiendan que lo mismo pasó con chanel al dar tu punto de vista siempre creen que eres la mala y no es así no es así solamente que uno seguía por los comentarios y las cosas que le dice los mismos suscriptores la misma gente estuvo espectacular este tema me dejó en shock la voz que tiene esta mujer hermosísima el presentación muy bonito aunque sinceramente sin ofender me gustó más la coreografía de agoné y es cuestión de gustos es cuestión de gustos chicos es maravillosa yo yo le digo algo yo me quedé encantada con la canción me quedé muy 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 maravillada con el tema y lo que significa no entiendo sea me me hizo transportarme e imaginar imaginar la luna e imaginar eso que ya está sintiendo pareciera como que si fuese un canto de arrucho pero a la vez no sé es que está muy bonito está muy lindo la verdad que sí primera vez que la escucho primera vez que oigo a blanca paloma y bueno si fue la que ganó felicidades felicidades bien merecido como dicen ustedes en hora buena en hora buena vamos a leer los comentarios ok españa hace años que no apuesta por una propuesta tan nuestra pero a una vez conectada con la modernidad y de esta calidad blanca es luz es voz es flamenco es arte necesitamos esto para liverpool todos con blanca paloma hermoso hermosa voz y ese último grito que tiro de ecuador me da escalofrío me da escalofrío se lo juro españa por favor no pierdas esta oportunidad vamos allá la blanca paloma dios mío tengo escalofrío en todo el cuerpo guau 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 hermosa hermosa soy de ecuador y realmente esta canción me cautivó un montón ella tiene elegancia presencia escénica presencia escénica y sobre todo tiene una increíble voz sin contar la letra de la canción simplemente divina vamos españa yo también estoy muy de acuerdo con eso con la letra de la canción está hermosísima esos toques flamenco me encantaron divinos divinos guau 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 me gustó mucho la verdad que sí me gustó mucho y bueno nada vamos a seguir viendo ahora el vídeo que me pasaron ustedes del ganador quiero ahora sí poder decir algo al respecto del vídeo porque no sabía qué decir yo me dicen todo más tienes que ver este vídeo que ganó qué tal pero no la conozco nunca lo oído así que qué puedo decir me entienden me encantó me encantó bien merecido y como les dije enhorabuena vamos a seguir viendo el otro vídeo enhorabuena qué linda qué bonita qué deportividad entre compañeros adelante vente con nosotros pero eso es lo más bonito de este festival compañeros que con todas 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 todo el equipo del hielo delante por supuesto os agarro yo no hay problema felicidades y cuidado cuidado pero de una a una si no no podemos espera blanca que si no tienes micro enhorabuena buena es un momento y lo que quieras que sientes a quien se lo dedicas de quien te acuerdas en qué piensas la que ha liado en la yaya carmen y los pichones la que habéis formado pollitos la que habéis formado la mano por palmitas una pataíta pues mira te hago un trato si quieres te voy a cambiar este micrófono por uno que igual te gusta más y te lo va a entregar ese micrófono de bronce la ganadora del año pasado guau guau vestidas o qué cambio chanel qué lindo qué lindo qué lindo baila hablaremos contigo en nada chanel pero ahora mismo la cara de la emoción y de la felicidad el micro de bronce qué difícil porque es la que va a representar en eurovisión a españa y el año pasado chanel repuntó en eurovisión hoy hoy qué lindo vamos a hallar la cámara este micrófono es de todos vosotros qué lindo de todos vosotros compañeros sois los mejores agonéis os quiero gracias estos quienes son ahí tengo que verlos bueno gracias al jurado muchísimas gracias y a todo el equipo que he hecho esto posible a todo el equipo que ha ido en el escenario y bajo del escenario porque este equipo es horizontal me emocioné del primer año del año de compartir escenario con con chanel cómo ha sido este segundo que está absorta da igual lo que le digas a blanca paloma ahora mismo no sé qué te pasa por el cuerpo que sientes pues así te queremos ver en liverpool igual de tranquila y también con un micrófono pero mejor de cristal para liverpool eurovisión bueno ya 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 Os queremos ver despidiendo este festival Como se lo merece Con la ganadora de esta edición Como es Blanca Paloma Y todo el equipo Chicas, enhorabuena a todas A las 5 Te las contarás luego Pero antes queremos escucharte otra vez Y así quedamos un ratito con Chanel ¿Te parece Blanca? Vamos allá ¡Aplausos para Blanca Paloma! ¡Adelante! Por allí, chicas Por allí No, lamentablemente El video ha terminado Wow, en shock Tiene muy bonita voz Y el tema está muy hermoso De verdad que sí Muy lindo La mezcla de los ritmos Combinar el flamenco Con algo más actual O sea La gente tiene como que su ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa, mi vida? Tiene hoy Y por mi corazón Pelozísimo Y por ese bebé Pelozísimo Por el cielo Ese bebé Ok, vamos a leer los comentarios Mi favorita era Megan Pero Es que Blanca Es una artista tan espectacular Que no hay palabras Merecidísima Ganadora Merecidísimo Blanca Blanca Paloma Eres una diosa En México Te amamos mucho ¡Qué lindo! En México ¡Mua! ¡Qué lindo! Ya está en México ¿Vieron? ¡Qué bonito! Vamos a seguir leyendo Dios Por fin se hizo justicia Que me alegro por ella La escuché anoche por primera vez Y me gustó mucho Y me pareció como una mezcla de flamenco Y un poco de etno-belcánico Algo parecido se canta aquí En las Balcanes En los Balcanes, perdón Enhorabuena y saludos desde Serbia ¡Merecido! ¡Felicidad desde México! Es maravillosa Y lo hizo increíble Merecido Y un orgullo Que nos represente Yo me quedé A Torita viendo a esa mujer Yo no sé ni qué expresión Ni señor Yo me quedé Fue viéndola Hermosa 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 Divina En el escenario La voz que se gasta La canción La canción La letra ¿Saben? Está hermosísima Los quiero muchísimo Muchas gracias por recomendármela Y bueno Como ya les dije Enhorabuena España Así que a seguir el movimiento Vamos a ver qué pasa Los quiero Nos vemos el próximo video Con más buena música Con más buena vida Lo más de lo que venga Vamos a seguir escuchando Un pedacito más De esta mujer Que wow Vos has razón Me encanta Me encanta Los quiero mucho Chao